Bueno, al final, ¿vas a quedar en el plantel o no? Era típico de las chicas del grupito de Filomena eso de hacerme preguntas así, de la nada, cuando, por ejemplo, como esta vez, caminaba rumbo al vestuario. Yo me sobresaltaba, trataba de ubicar la voz y de paso me comenzaba con algo. En esta ocasión hice un esfuerzo para no caerme y sujetar lo que había colisionado conmigo. Un niño soltó una carcajada y siguió corriendo con otras. Pegada a la siesta, a la risa del niño, llegó otra, la de Filomena, por supuesto. Adriana y Tamara iban con ella. Al principio, cuando yo llegaba con Fefi, la catarata de gente era irreconocible, un desfile sin fin. En las últimas dos semanas, cuando yo llegaba solo, las caras se me habían vuelto más identificables. Siempre tenés que andarte chocando con algo, río Tamara. Estos nenes son tan chiquitos que no los veo, respondí. ¡Ay, perdón, Torre y Phil! Sorrió Adriana. ¿Y qué querés que haga si no los veo? Bueno, insistió Filomena impaciente. ¿Quedás en el plantel o no? Me detestaba. Desde lo más profundo de su alma. Se notaba en su manera de hablarme. ¿Y yo qué sé? Te estuviste matando estas tres semanas. Me imagino que querrás quedar, ¿no? Digo. Me da lo mismo. Me hace de hombre. ¡Anda! Me hizo un gesto Adriana. ¡En serio! Estoy re tranquilo. Nosotros vamos a ir a ver la práctica. Ahí se define todo, ¿no? Según Pablo. Para vos. ¿Vas a quedar? Me preguntó Tamara. Por detrás de ella vi caminar a Fernanda con su cabellera rubia y sus ojos como bochones verdes y sus cachecitos de porcelana y como siempre me distraje un poco. Hasta ahora no hablé de Fernanda, pero lo único que importa saber de ella es que se trataba la chica más divina del club y que ella lo sabía. Por eso, según Fefi, invariablemente andaba con su naricita respingada y su boquita con forma de mariposa bien apretada, ya que sonreía en muy contadas ocasiones. Según Fefi, también era más estirada que novela mexicana, pero Fefi es así. De opiniones contundentes, el que iba a su lado era Germán Ventos. Germán era el mejor nadador del club. Había ganado una medalla en los Juegos de Odesur y todas morían por él. Tenía cierta lógica que estuviera con Fernanda, por tanto, el mundo suele tener este tipo de lógicas. Bueno, ¿y? ¿Y si te filomena? ¿Sí o no? Yo estaba ahí con Filomena, por ejemplo, que me tenía algo así como cero paciencia y me pregunté cuál sería la lógica. No ya entre nosotros dos, sino en mi vida en general, respecto a las chicas. Si es que había alguna lógica, claro. De hecho, con las chicas no tenía nada, ni lógica ni absolutamente nada. Hoy Pablo confirma todo. Dije, ya sabemos, resopló Adriana. Y sabemos que supuestamente queda un solo lugar por definir. El tema es cómo te ves y yo qué sé. Pero, ¿querés quedarte? Y sí, yo qué sé, quiero. ¿Praticaste alguna jugada? ¿Preparaste algo especial? No, no. En ese momento llegó Fefi. No saludó y de inmediato se puso a agrutar en el interior de su bolso. ¿Qué haces? Le preguntó Tamara. Nada, nada. Hacían movimientos tan ampulosos que era imposible seguir el diálogo. Ah, acá están, dijo Fefi. Tu amuleto de la buena suerte. Y sin más vueltas me estrelló las bermudas rosadas. Pero esas son las bermudas de Doña Rosa, exclamó Adriana. ¿Para qué las querés? ¿De qué habla? Intervinó Fefi. Hoy sé el fin del plantel. Un segundo de silencio y luego un coro de risa femenina. Menos mal que no preparaste nada especial, culminó Filomen así, como para rematarme. Gracias Fefi, te agradezco mucho, ¿eh? Durante la práctica Pablo no dio indicación alguna de que algo estuviera por pasar. Ni siquiera nos exigió a fondo. Todo con más calma de lo habitual. Pero era una de esas calmas que, como cuando los adultos dicen esto, no duele nada. Era una calma metirosa que incrementaba todavía más la impresión de que algo impresionante estaba por pasar. Es increíble cómo me gusta complicarme la existencia. Toda mi vida con que el básquet ya no me importaba nada. Ni siquiera le sabía las reglas y ahora ahí estaba. Dale que dale. Comiéndome el coco. Qué enfermo. La marca, Lucas. La marca. No te desconcentres. No había podido anticipar ni una vez a Tomás. ¿Cuánto hacía que jugamos? ¿Cuál era el tanteador? Estaba re cansado. En algunos partidos me ahogaba. Tenía la sensación de buscar a alguien y no encontrarlo. Ahí odiaba el juego. Porque igual había que correr como un imbécil de un aro a otro. Si me quedaba, empezaban a gritarme. Dale, doña. Corre, nene. Era insoportable. Así que corría y listo. En el instante tenía el ahogo. Pero antes de tiempo. Cuando me ahogo, jugaba horrible. Y me di cuenta de que estaba jugando así. Y me di cuenta de que si jugaba horrible, me iba a quedar en el plantel. Y también me di cuenta de que eso se estaba transformando en la parte que apesta de mi vida. Capítulo 2. Pablo hizo un pitazo y terminó el partido. Resoplé y me llevé las manos a las rodillas. Estuve así un par de segundos mirando el parqué. Cuando levanté la mirada, encontré a Filomena de la tribuna. Tamara y Adriana me hicieron un gesto con el pulgar hacia arriba. Pero era inútil. Yo ya sabía que estaba fuera del plantel. Patricio, dijo Pablo. ¿Podés quedarte un poquito? Que quiero charlar con vos. Bueno, ahí está. El que va a quedar con el puesto que faltaba es Pato. Así que nada. Enfilé derecho para el vestuario. Molesto. Sin ganas de conversar o bromear. Colarte de magia. Nadie se metió conmigo. Mejor así. ¡Ey, ey! ¿Y tú para dónde vas, Lucas? Me giré. Pablo me miraba. ¿Para dónde crees que vas tú? Hasta ese momento nunca lo había escuchado hablarle de tú a nadie. ¡Quédate! Que después quiero hablar contigo. Súperé. Pablo se puso a hablar con Patricio. Bueno, se complica un partido fácil. Me dijo Marcos, sonriendo como siempre. Pero igual se va a quedar contigo. Acordate. Es lo que yo haría. Y yo soy muy inteligente. Asentí. No sabía estar feliz o deprimido porque Marcos quisiera hacerme sentir bien. Marcos era raro. Al principio fue el más incómodo. Me hizo sentir. Pero en ese momento era el que más cómodo intentaba hacerme sentir. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Acaso debería ser una regla? Por la que alguien trataba de ser alguien con alguien más. Bueno, en realidad éramos amigos o algo así. Desde que al segundo día de entrenamiento volvió a decirme dueña. En vez de enojarme, no sé por qué me reí. Le dije, ta. ¿Y vos quién sos? Y como no se me ocurrió quién podía ser. Le dije el primer nombre que se me cruzó de la mente. El príncipe de Persia. Él me miró un instante alzando las cejas que sus ojos parecían dos huevos duros. Y luego, como la pregunta era estúpida, Marcos soltó un sprit y lanzó una carajada. ¿Quién me dijo nada? El príncipe de Persia me respondió. Cualquiera. ¿Metiste cualquiera? Ta. No sabía que había una policía de insultos. Marcos se volvió a reír y yo me contraje un poco. Sobre todo porque decirle a alguien el príncipe de Persia podría ser muchas cosas, pero no un insulto. La conversación ya estaba volviéndose demasiado estúpida. Pero lo más importante, gracias a burlarnos el uno del otro, nos estábamos cayendo bien. Es una cosa de hombres. Si no sos hombre, no lo entendés. Nosotros para mostrarle afecto al otro, nos burlamos de él. El príncipe de Persia. Ta, ta. Ta, serio. Está bien, la próxima sale bien igual. No debes ni saber que es el príncipe de Persia. ¿Cómo que no es un juego? ¿Lo conoces? La sorpresa fue genuina. Pensé que yo era el único. Y de ahí arrancamos con una fascinante conversación acerca de los sublimes de los videojuegos. Que no es muy relevante en este instante. O sea, el instante en que estaban por darme una pata en el traste y dejarme fuera del plantel. Todos se iban meses en el suelo apoyando las manos detrás de la espalda. Cuando el patricio se fue, Palo colocó una de las pelotas debajo de encima del índice de su mano derecha y la hizo girar. Era un truco bastante estúpido, pero le salía bien. Caso particular el tuyo, empezó a decirme. Nunca en tu vida jugaste, pero tu padre fue protagonista de la mejor campaña histórica de la N. La única vez en la historia que llegamos a un segundo puesto en cualquier categoría. El mejor jugador de la historia del club. También tu hermano es fanático del básquet, pero vos estabas por fuera. Y así de repente te viene un arranque, te trae tu primo y venís todos los días a entrenar. Pablo cambió de un dedo el dedo sobre el que bailaba la pelota sin ninguna dificultad y arriba de todo siguió Pablo con posibilidad de jugar en el plantel principal. Yo diría que no está nada mal. El gimnasio estaba vacío, solo quedaba Filomena en las gradas esperando. Sus amigas se acercaban, se acababan de ir. Debían estar podrías de tanta espera. Tenés edad para cadetes. Justo ahora que tu hermano pasa juveniles, 14 años, sin tocar una pelota, sin pisar una cancha. Si le acercaste a un tablero, eras, ¿cómo decirte? Invisible. Pero parece que jugás bastante, bastante bien. No, yo diría que no está nada mal. Y si vos decís, nunca acepté a ningún jugador en el plantel antes de que pasara por lo menos un año practicando. Patricio, por ejemplo, es un caso. Arrancó hace año y medio y ahora este verano tenía la posibilidad clara de entrar al plantel. Pablo cambió la pelota de dedo. ¿Te rompe mucho las bolas que te esté haciendo quedarte? No, no. ¿Por qué querés jugar al básquet? Ah, no, las filosóficas no. Por favor, no sé. Si querés jugar tenés que saber por qué. Y yo qué sé, me gusta. Ya está, ¿es eso? ¿Y qué querés que te diga? Pablo pasó la pelota para el dedo menique. Era increíble que semejante cosa hiciera equilibrio ahí. No sé, dijo. Por mí, no digas nada en particular, te pregunto nomás. ¿Por qué te gusta? Algo te tiene que hacer sentir. Si no, ¿para qué venís? Me hace sentir especial. ¿Especial cómo? Resoplé. Pablo detuvo el balón. Me hace sentir bien, barbotié. Pero Pablo me siguió mirando. Nada le venía bien. Contento, feliz. Yo también estoy contento. Cuando miro la tele, dijo Pablo y se puso a juntar las pelotas para irse. Parecía olvidarme. Apreté los dientes. Cuando lo vi, ya se alejaba. Abrí la boca. Me siento como si no tuviera límites. ¿Cómo? Como si no tuviera límites. Como si pudiera hacer todo. Como si no tuviera límites. Pablo sonrió. No sabés lo difícil que fue decirle a Patricio que no lo elegiría. Él sí no me lo decía. Pero la verdad es que confío en vos. Tu hermano juega bien, pero vos tenés algo. Bienvenido a Plantar Lucas. O sea, si sobrevivís a la pretemporada, empieza la semana que viene.